El próximo mes de noviembre Morena aplicará una encuesta para conocer la preferencia ciudadana sobre el género y nombre del candidato a la gubernatura. Ya se verá quienes levantan la mano y se inscriben en el proceso interno para que el pueblo elija a la que considere la mejor carta quien suma esfuerzos por Quintana Roo, dijo Mario Delgado Carrillo, líder nacional del Instituto Político. Dijo que nuevamente irá en alianza con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, con cuyos líderes mantiene constantes reuniones de trabajo para definir la coalición. El presidente nacional de Morena anticipó que ese organismo político logrará carro completo en los seis estados que elegirán gobernador, así que renovarán los congresos locales. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!